los hechos que marcaron la agenda periodística esta semana todos los corruptos comprobados tras los procesos y los que aún no están investigados están que tiemblan de miedo así pero claro nos pareció muy rarísimo escuchar en estos días la opinión de don césar villanueva ex presidente regional de san martín defender tácitamente su condición de congresista y habría dejado a entender que otro poder del estado con excepción del congreso no puede levantar la inmunidad parlamentaria y qué pasó el doble rasero vaya vaya o es que las investigaciones en las regiones del caso la bajato atemorizarían a quienes en su momento hicieron obras como o de brech hay que miedo los días pasan y las investigaciones avanzan y la sombra de su conciencia no los dejan dormir tranquilos aquellos que están comprendidos en acusaciones en el escándalo de la bajato qué pasó esta semana nos enteramos a través de un medio regional el alejamiento de su cargo del contralor en la región william castillo quien estaría inmerso en el proceso de investigación de la obra asfaltado cuñumbuque san josé de cisa ejecutada por odebrecht y ahora la pregunta quién hará el seguimiento de las observaciones hechas por la occi en el seno del gobierno regional hoy estarían bailando en un pie de contentos esta semana acompañamos a la policía de tránsito en un operativo de rutina por el cercado de tarapoto punto 1 dirigido a los conductores de motos lineales que no poseen cascos hubo reacciones subidas de tono justificándose que el problema en tarapoto no es el casco sino los ruidos molestos y los paraderos informales creados por algunos mototaxistas y a ellos nada a punto 2 lo que dijo el mayor carlos mendoza jefe de la policía de tránsito no podemos visitamos el nosocomio al segundo día no pasa nada sigue el paradero comprendemos la falta de efectivos pero a algunos mototaxistas no hay que perderles de vista mayor y que fue del único parque emblemático de la banda de silcayo va por los seis meses de espera y nada uy los vecinos preocupados ante los continuos engaños de parte del alcalde josé del águila que anuncia sobre el inicio de las obras y nada dijo que las obras se iniciarían en febrero nada en mayo nada que pasa señor alcalde su actitud nos hace recordar al pajarito miente miente que algo queda este es el panorama que muestra en el día y en la noche jovenzuelos se adueñan de algunos espacios hasta tarde la noche y en algunos sectores que no tienen parque infantil no les quedó otra hacer su parquecito después del susto volvió la calma en la población así pero claro como dicen por allí sarna con gusto no pica ayer se llevó a cabo el simulacro de sismo en todo el país al parecer en tarapoto por hoy hubo una mejor coordinación de las autoridades la población respondió casi un 80% las entidades públicas y privadas muy ordenadas siguiendo las recomendaciones de defensa civil pero no deja de haber gente que le llega al... en resumen fue un éxito no se olviden la prevención evita desgracias bajo la lupa una mirada distinta de la noticia hasta el próximo sábado dios mediante